Ante la ampliación del decreto de emergencia por la sequía que enfrenta el país, diferentes sectores son del criterio que se debe crear conciencia en la población sobre el uso racional del vital líquido. De igual manera, el comisionado de COPECO, Gabriel Rubí, recalcó el compromiso del gobierno para afrontar esta problemática. Igual ya hay un plan de mil millones de dólares que está sobre la mesa, el presidente está buscando los fondos para que se puedan construir 54 represas dentro del país, 3 de gran magnitud y 51 de menor magnitud que van a ser para comunidades más pequeñas. Ante las grandes pérdidas por la poca producción de sus cosechas, existe temor de lo que pueda suceder en este 2020, aseguró Julio Medina, presidente de Prograno, quien también demandó la falta de apoyo financiero. Porque hoy por hoy estamos con problemas nosotros de 200 millones de lempiras que dejó el endeudamiento de los productores en las casas comerciales y eso esperamos de que en esta semana se arregle eso. Debido a los bajos niveles en que se encuentran los embalses de la capital, el exgerente del SANAA, Roberto Zabla, no descartó la posibilidad de que se modifiquen los horarios de servicio. Yo creo que para poder administrar bien este recurso de agua, vamos a tener que ampliarse el racionamiento de agua, puede ser que llegue a 10 o 15 días, pero lo importante es hacer uso racional de lo que tenemos en este momento. Mientras tanto, el presidente de las juntas de agua, Manuel Amador, considera que esta crisis se pudo haber evitado si el gobierno hubiera atendido la sugerencia de construir Guacerique 2. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Lilian Flores.